Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su edición número 32. Los saludamos desde la Expo Guadalajara, donde tiene lugar la fiesta de las letras. Es la FIL número 32 y el país invitado de honor de este año es Portugal. Dentro de las lenguas romances está el portugués y por supuesto se le rinde un homenaje a las letras portuguesas. Y también habrá muchos, muchos homenajes dentro de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El principal de ellos, sin duda, el de Don Fernando del Paso, quien falleció hace algunos días. Y por supuesto está de luto la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por esta situación. Don Fernando del Paso, que venía cada año a la FIL, que era un asistente ácido, pero que además participaba en distintos eventos, en distintas presentaciones de libros, en homenajes, en foros. Se le rinde un homenaje. Un poquito más adelante vamos a ver justamente algo de lo que ha hecho Don Fernando del Paso y cómo la Universidad de Guadalajara ha reconocido su trayectoria. También, en unos momentos más, cuando arranque la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se entregará el premio FIL de literatura a Ida Vitale, esta poeta uruguaya. Y particularmente hay un dato interesante sobre Ida Vitale. Ella fue refugiada en México después de la dictadura en Uruguay de 1974. Ella decidió venir a México. México, recordemos, que ha sido un país que le ha abierto las puertas y ha recibido con los brazos abiertos a mucha gente de España durante el franquismo, de Argentina durante la dictadura militar en ese país. También en el caso de la dictadura uruguaya, se recibió aquí a México a Ida Vitale, quien hoy recibe este premio a sus 94 años de edad. Leía hace unos momentos una entrevista justamente con Ida Vitale, que se publica esta mañana, y lo que señala es que de México solo puede esperar cosas buenas. De México solo puede esperar cosas interesantes y de México solo puede esperar alegría y energía. Es lo que dice Ida Vitale, quien hoy recibirá este premio. Hay que estar muy atentos a su discurso, porque ella fue refugiada en México. Y como sabemos, en este momento hay un tema importante con el asunto migratorio, con las caravanas que han venido al país, con la pobreza, la persecución y los problemas que se han dado en Centroamérica. Gente de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, están viniendo a México. Y el tema es conocer más a fondo el fenómeno migratorio y entender qué está pasando en estos lugares de origen. Y darnos cuenta que México siempre, históricamente, ha sido un país abierto, un país que ha recibido a los perseguidos. Por cierto, comentarles que desde que abrieron las puertas de la Expo Guadalajara esta mañana, hay ya mucha gente en los pasillos, comprando libros, por supuesto, buscando algunos títulos. Es decir, personas que decidieron venirse desde temprana ahora. Todavía no arrancamos formalmente la FIL con el tema de la inauguración, del acto oficial de la inauguración. Pero la gente ya está en la FIL. Ya está en los pasillos, ya está comprando libros, ya está aquí. Y justamente me encuentro a unos metros del pabellón de Portugal. Me encuentro a unos metros del pabellón del país invitado de honor en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara que le rinde algunos homenajes importantes a sus escritores, entre ellos José Saramago. Por eso es importante que ustedes se vengan aquí a la FIL, que aprovechen el fin de semana. Hay que recordar que durante lunes, martes y miércoles, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por la mañana, en su horario matutino, solamente se destina para el tema profesional. Es decir, para profesionales de libro, editores, escritores y para la industria. Pero por la tarde, a partir de las 5, ya está abierta al público en general. Y en el caso de los demás días, incluyendo este fin de semana de arranque de la FIL, ya está abierto al público en general sábado y domingo, y a partir del jueves hasta el próximo domingo. Recordemos la tradicional venta nocturna también, que es muy importante, para que aprovechen y vengan a comprar los libros que quieran leer este año, los libros que quieran tener, por supuesto, para poder entrar y descubrir todo ese mundo maravilloso que nos ofrece la literatura en todos los idiomas, pero particularmente en el idioma español, porque esta es la feria más importante de las letras en español, y la segunda más importante del mundo. De eso estamos hablando, de lo que significa la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bueno, comentarles que en el Salón Juan Rulfo, donde será la inauguración de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ya están llegando los invitados, ya están ocupando sus lugares. En unos momentos más estará comenzando, estará arrancando esta inauguración, que además tendrá, por supuesto, las palabras de los personajes que están encargados de esta inauguración. Le comento que están confirmadas las presencias o la presencia de la Secretaria de Cultura Federal, en este caso, María Cristina García Cepeda. También viene la ministra de Cultura de Portugal, ella es Graca Fonseca. Estará, por supuesto, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, presente en la inauguración de la feria. Asimismo, estará el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, de la actual legislatura, Porfirio Muñoz Ledo. También está confirmado el ministro en representación de Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán. Estará el rector general de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Navarro, quien además tendrá una participación en la inauguración de la FIL. Ida Vitale, por supuesto, la poeta uruguaya, quien recibirá el premio FIL de literatura esta mañana. Olga María del Carmen Sánchez Cordero, la próxima secretaria de Gobernación de la República, del gobierno de la República de Andrés Manuel López Obrador, que entrará en funciones justamente el próximo sábado. También en la FIL habrá espacio para el debate político, habrá espacio para saber qué está sucediendo con el entorno político, con la transición del gobierno federal. Así que será muy interesante este tema dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro. Está confirmada la presencia del gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, del presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM, Enrique Graue, por supuesto del presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el licenciado Raúl Padilla López, quien ha tenido la visión, la gran visión de mantener 32 años esta feria, la gran visión de crear el Centro Cultural Universitario. Ayer, por ejemplo, se inauguró esta megapantalla Bicentenario, justamente en el Centro Cultural Universitario, una pantalla de dimensiones extraordinarias que servirá para proyectar películas al aire libre y será parte de la Cineteca, Festival Internacional de Cine de Guadalajara. También está la presencia del ministro José Ramón Cosío Díaz, estará Enrique Cabrero Mendoza, director general de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan. Estas personas que les estoy comentando estarán en el presidium, aquí en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y, por supuesto, Marisol Schultz, la directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hace unos momentos les comentaba que esta FIL, en particular, es una FIL para homenajes. Se le rinde homenaje a don Fernando del Paso, quien acaba de fallecer, pero que además ha dejado un gran legado con sus obras, particularmente Palinuro de México y Noticias del Imperio, que fueron dos obras maestras del gran maestro Fernando del Paso. Pero también habrá homenaje para Carlos Fuentes, que está cumpliendo 90 años de nacimiento. Ya falleció Carlos Fuentes, pero se rinde homenaje 90 años de su nacimiento y, por supuesto, el centenario del nacimiento de Juan José Arreola. Tristemente, los grandes escritores se están yendo, pero nos están dejando un gran legado, nos están dejando una riqueza y un tesoro cultural, artístico y literario impresionante y sin precedentes. Vamos a ver una cápsula, un poquito más adelante, de don Fernando del Paso, del homenaje que le ha dado la Universidad de Guadalajara. Recordemos que don Fernando del Paso era director de la feria... Bueno, vamos a ir en este momento a la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Don Fernando del Paso, director de la Biblioteca Iberoamericana. Y regresamos más adelante. Bueno, estamos viendo en este momento el auditorio Juan Rulfo, donde se realizará la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una feria que deja grandes... Muy buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta ceremonia de inauguración de la 32ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Nos acompañan, presidiendo este acto, María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, en representación del Gobierno Federal. Gracia Fonseca, ministra de Cultura de Portugal. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Alberto Pérez Dayán, ministro en representación de Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Miguel Ángel Navarro Navarro, rector general de la Universidad de Guadalajara. Ida Vitale, ganadora del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2018. Aplausos. 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 Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Ismael del Toro Castro, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara. Aplausos. 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 Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aplausos. 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 José Ramón Cosío Díaz, presidente en turno del Colegio Nacional. Aplausos. Aplausos. Olga María del Carmen Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación de la República Mexicana. Aplausos. Aplausos. Pablo Lemus Navarro, Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Zapopan. José Carreño Carlón, Director General del Fondo de Cultura Económica. Efraín Cristal, Portavoz del Jurado del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. Aurelio Major, Lectura de la Semblanza de la Ganadora del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. Carlos Anaya Rosique, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Y por supuesto, nuestra Directora General de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Chulzmanov. En primer término, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de Raúl Padilla López, Presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y Presidente de la Asociación Civil del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. Muy distinguidos miembros del Presidium, queridos escritores, editores, libreros, bibliotecarios, lectores, amigas y amigos que nos acompañan. Buenos días tengan todos ustedes, muchas gracias por su presencia. En nombre del Comité Organizador, les doy la más cordial bienvenida a la celebración de esta 32ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Primeramente, deseo destacar y agradecer la presencia de María Cristina García Cepeda, Secretaria de Cultura en representación del Presidente de la República, a quien agradezco el apoyo brindado a nuestra Feria del Libro durante su gestión como secretaria, y hay que decirlo, en todas las demás responsabilidades que ha tenido en el ámbito público de la cultura. Esta, María Cristina, sigue siendo tu Feria. Destacar también y agradecer la presencia del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, por el invaluable apoyo que ha dado a esta Feria, así como a los demás proyectos culturales de la Universidad de Guadalajara. De Porfirio Muñoz Ledo, diputado presidente del Congreso de la Unión y gran, gran amigo de nuestra Casa de Estudios. Del ministro Alberto Pérez Dayán, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución con la que por segundo año consecutivo llevaremos a cabo un gran seminario en el marco de esta Feria. Igualmente, destaco y agradezco la presencia del ministro José Ramón Cosío Díaz, presidente en turno del Colegio Nacional. Agradezco mucho la presencia de Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobierno de la República. Muchas gracias por acompañarnos. Y del gobernador electo del Estado de Jalisco, Enrico Alfaro Ramírez. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, me complace de manera especial iniciar esta feria con la presencia de la poeta uruguaya, ganadora del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2018, Ida Vitale. El jurado le concedió dicho reconocimiento por toda una vida dedicada a la literatura y particularmente a la poesía. Bienvenida a Guadalajara, Ida, la Fil es su casa. Nos ha dado mucho gusto que apenas unas semanas después de haber aceptado el Premio Fil de Literatura, se haya anunciado que Ida Vitale ha sido merecedora del Premio Cervantes 2018, lo cual, además de motivar una doble celebración, refrenda el valor universal de su obra. Muchas felicidades por ello, Ida. Hoy la Fil abre sus brazos a la República Portuguesa, una nación hermana que representa en el mundo lo mejor de ese afán de apertura, curiosidad inagotable y profunda regámbria literaria. Me complace que esta ceremonia esté presidida por la ministra de Cultura del gobierno portugués, Grasa Fonseca. Muchas gracias por acompañarnos. Portugal y México tienen mucho en común. Con una rica herencia literaria y una cultura que suma lo tradicional y lo contemporáneo, la República Portuguesa ha regalado al mundo muchas de sus más grandes señas de identidad. Desde la melancólica Saudade y los pintorescos cuadros de Nuno González hasta la increíble belleza del fado, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, imposible entender la literatura universal sin las letras portuguesas, fincadas en pilares como el poeta Fernando Pessoa, uno de los grandes bardos de las lenguas romances. Del mismo modo, son invaluables las obras de Álvaro Feijó, Manuel de Fonseca, María Isabel Barreno y María Teresa Horta. Y por supuesto, del Premio Nobel de Literatura José Saramago y del novelista Antonio Novo Antunes, por cierto, Premio Fil de Literatura en el 2008 y quien además nos engalana este año al encabezar la delegación lucitana. Como cada año, la fila ha sido diseñada para todos los públicos, profesionistas, profesionales, especialistas, jóvenes, niños y lectores en general. Este 2018 nuestra feria contará con la presencia de más de dos mil editoriales provenientes de 47 países, con más de 400 mil títulos en exposición, más de 800 escritores, aproximadamente 450 intelectuales y académicos, 60 científicos, quienes participarán en los programas literario, académico y científico en cerca de mil 800 actividades que se realizarán en los 23 salones de la Feria Internacional del Libro en estos nueve días. En cuanto al programa literario, contaremos con grandes presencias. Además de ir a Vitalia, este año nos satisface contar con el escritor turco y premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk, quien abrirá el Salón Literario Carlos Fuentes. Asimismo, tendremos la participación del Premio Fomentor 2008 el escritor rumano Mircea Cartaresco. Esta feria también será ocasión para dedicar un homenaje con mucho cariño, por cierto, a Carlos Fuentes por sus 90 años de nacimiento. Conmemoraremos a nuestro querido José Saramago y realizaremos un homenaje a José Luis Martínez, a propósito de la cual me permito anunciar que a partir de este año el homenaje al bibliófilo llevará su nombre como un reconocimiento a este destacado escritor jalisciense. No ocultamos nuestra tristeza por la pérdida del gran escritor Fernando del Paso. Con su partida la FIL pierde un cómplice y un amigo. La vida de Guadalajara pierde un conversador erudito, lo mismo en medicina que en publicidad, que en historia, en movimientos sindicales, que en corbatas italianas. Y el canon literario gana un grande, autor de tres libros, en mi opinión, perfectos, José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio, quien en ellos y en tantos otros le perdió el respeto a la lengua para mejor honrarla. Fernando del Paso tenía contemplada su participación con nosotros en diversas actividades literarias. En ellas mismas dedicaremos un homenaje a la vida y obra de nuestro querido amigo. Gracias, Fernando, por el gran legado que nos dejas, por tu profunda amistad, visión y lucidez. Te recordaremos siempre. aplausos gracias, socorro, Alejandro, Lucila, gracias. Del programa académico destaco los foros Me Too, De Muro a Muro, Los 68 y el seminario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También subrayo el panel titulado Del Triunfo Electoral a la Cuarta Transformación y el foro federalista Prisciliano Sánchez. A estas actividades vendrán figuras como Judith Butler, John King, Lawrence Debré, Enrique Krause, Olga Sánchez Cordero, Héctor Aguilar Camín, Lidia Cacho, Jesús Silva Herzog, Denise Dresce, por sólo mencionar algunos de las muchas destacadas personalidades que nos acompañarán en esta ocasión. La quinta edición de la File Ciencia en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología explorará la relación entre la gastronomía y la ciencia con la participación de más de 60 reconocidos autores, científicos y divulgadores entre quienes destaca el Premio Nobel de Física George Smoot y Mario Molina Premio Nobel de Química. Esta edición de la File será intensa de principio a fin. Concluiremos felizmente el domingo 2 de diciembre con la presencia de Antonio Costa primer ministro de Portugal en la ceremonia de cambio de estafeta del país invitado de honor y por último contaremos con la distinguida presencia del tenor Plácido Domingo quien además de presentar un libro sobre la zarzuela dirigirá la Orquesta Filarmónica de Jalisco con la interpretación del Requiem de Verdi en el conjunto de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara que ya lleva su nombre por cierto. Señoras y señores en estos 32 años la FI se ha significado por ser un foro abierto al debate de las ideas al que han acudido escritores intelectuales y políticos de diversas latitudes y distintos signos ideológicos lo que nos identifica sobre todo es contribuir a la libertad de la cultura una sociedad sin un campo intelectual vigoroso y libre más temprano que tarde dejará de ser democracia la llegada de un nuevo gobierno de la república y las grandes decisiones que se están perfilando me motivan expresar algunas reflexiones la legitimidad del nuevo gobierno no está en duda el respaldo del 53% del electorado denota una clara voluntad de cambio y el hartazgo de la población por la violencia la corrupción impunidad por la pobreza y la desigualdad que vive en nuestro país sin embargo hoy más que nunca estamos convencidos de que estos graves problemas deben abordarse sin vulnerar el régimen de libertades y derechos que hemos construido durante las últimas décadas conservando elementales equilibrios y contrapesos indispensables en toda democracia desde este foro desde este foro plural quiero advertir sobre los peligros que supone volver a levantar la pirámide política que tantos años y tanto esfuerzo tomó echar abajo particularmente expresamos nuestra inquietud con respecto a las leyes recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión que claramente en mi opinión atentan contra la armonía del pacto federal por la vía de superponer estructuras con atribuciones que vulneran la soberanía y autonomía de los estados consideramos consideramos también que por las múltiples implicaciones que supone la creación de una guardia nacional debe ser revisada cuidadosamente en este orden de ideas en este orden de ideas aprovecho para respaldar el pronunciamiento del gobernador electo de Jalisco Enrique Alfaro en torno a la necesidad en torno a la necesidad de que el presupuesto federal del cual depende el 91% del ingreso de los estados y municipios sea conformado tomando en cuenta las necesidades propuestas y proyectos de las propias entidades federativas y ayuntamientos de la misma forma aprovecho este foro plural para exhortar tanto al poder ejecutivo como al legislativo a cumplir el compromiso que las plataformas culturales de todos los partidos incluido el ganador formularon en el proceso electoral consistente en asignar a la cultura por lo menos el 1% del presupuesto de egresos de la federación como corresponde a un área fundamental para una sociedad moderna y democrática igualmente hacemos votos por una auténtica descentralización no de las oficinas de la alta burocracia cultural sino de los recursos y los programas de la infraestructura y la difusión y quien dice descentralización dice autonomía indispensable para preservar la libertad de creación y de expresión es hora de sustituir el abultado aparato burocrático de la cultura por centros culturales autónomos tan libres en su gestión como en su programación para terminar cuenta nuestro invitado de honor por jampamuk que su vida cambió para siempre el día que leyó un libro sumemos esfuerzos y capacidades para que todos los mexicanos vivan una experiencia similar muchas gracias nuevamente a todos ustedes sean bienvenidos gracias Yo, Fernando del Paso, en vida logré lo que quería No me lloren, porque el llanto vale menos que la vida Y véanme a mí, aquí de recuerdo presente A pantalla, completo y a todo color La vida ha sido bastante cuata conmigo Quise escribir y escribí Escribí tres novelas Otra que es más un soneto en prosa Varios libros para infantes Una novela policiaca Un puñado de poemas Una obra de teatro al Granado Corazón de Lorca Y otros textos que mejora a breve ¡Granada! ¡Españoles! ¡Españoles! Nunca me he sentado al principio de un libro frente a la máquina Y me he dicho, ahora voy a hacer un libro muy grueso Ahora voy a hacer una novela total Cuando se publicó José Trigo Se me acusó, porque esa es la palabra Se me acusó de pretender escribir el libro total De crear un macrocosmos Yo diría que es más bien un microcosmos Cuando aparecieron Palinuro de México Otra vez me dijeron la novela total Y cuando Noticias del Imperio también Entonces eso es contradictorio Ninguno de los libros puede ser una aspiración a la totalidad Puesto que son tres libros Bueno, como papá A mí no me cabe la menor duda Que lo que más llevo es Su capacidad de entrega De ser padre Y al mismo tiempo ser escritor Y los retos Y ante todo, no solamente los retos Los sacrificios principalmente Yo recuerdo a mi papá como una persona sumamente disciplinada Lo que a mí me quedaba Porque cuando estaba en la BBC Trabajaba turnos de noche Para poder escribir en el día Entonces yo lo veía más como una persona sumamente dedicada Y que pues trabajaba muchísimo Uno no debe escribir ni para los amigos Ni para los críticos Sino para esos lectores desconocidos Que uno casi nunca conoce La vida ha sido bastante cuata conmigo Les decía Quise casarme con Socorro y me casé con ella Quise tener hijos y tuvimos hijos Por eso mi herancia por el mundo fue menos árdua Allí estuvieron mis hijas e hijos Para clavarme su ternura en medio del corazón de Europa Pero hubo una época también donde él tenía su escritorio en la recámara De él y de mi mamá Y a veces yo me dormía abajo del escritorio Eso cuando estaba yo muy chiquita ¿No? Bueno, no sé Quizás cinco años o algo así Y entonces lo que él hacía Era que ponía una colcha todo alrededor La sostenía con libros Y con la misma máquina de escribir Y a mí me hacían mi camita abajo Y entonces me decía que yo estaba en el expreso de Oriente Y que el día siguiente iba a amanecer en No sé, en Rusia O bueno, no sé dónde iba a amanecer Pero iba a amanecer en otro país Del extranjero regresé a México Más bien a Guadalajara Mi hija Adriana tuvo parte de culpa confabulada Con la Universidad de Guadalajara Este recinto me trae recuerdos muy agradables De mi llegada a Guadalajara De mi instalación Y de toda mi familia Porque la Universidad de Guadalajara Ha sido muy generosa Con toda la familia Y esa ciudad ha sido también muy hospitalaria Guadalajara Esta ciudad es muy bonita Muy linda Muy bella pues Y yo quise quedarme aquí Hasta el último viaje Que hice al panteón Siempre he estado convencido Que no son los premios Los que dan prestigio a los autores Sino los autores Los que le dan prestigio a los premios Pero ya ven Tan cuarta la vida me dio reconocimientos Los cuales agradecí en su momento Y disfruté siempre Por su aportación al desarrollo de la novela Aunando tradición y modernidad Como hizo Cervantes en su momento Y es que desde hace 81 años Y es que desde hace 81 años y 22 días Cuando lloro Lloro en castellano Cuando me río Incluso Cargajadas Me río en castellano Y cuando bostezo Toso y estornudo Bostezo Toso y estornudo En castellano Eso no es todo También hablo Leo y escribo En castellano A mí lo que más me da gusto No es que un hombre de mi edad Me haya leído Y me diga Hombre, qué maravilla No, que una muchacha De 20 años O un muchacho de 20 años Le guste uno de mis libros Bueno, yo ya Para mí no hay un premio mejor Escribo con la diestra Pero soy zurdo para dibujar Es decir, siniestro Pero ni escribo mis dibujos Ni dibujo mis libros Nunca abandoné la escritura Por la pintura Aunque sí, muchas veces La segunda por la primera Todo tenía que ser súper bien O nada O sea, era de excesos En todo En palabra En comida Le encantaba comer En vestimenta En colores En cómo se vestía Todo era como en exceso ¿No? Cuenta mi papá Que cuando estaba en Londres Que llegó en los años 70 Y que probó Su primer y único ácido Y que a partir de ahí Él empezó a dibujar Una serie de dibujos Muy psicodélicos Llenos de color Que digo Yo creo que le gustaba El color desde antes Pero ese momento Creo que sí fue clave ¿No? Digo Y él dijo Uno y nada más O sea, eso fue suficiente Como para abrir una puerta A todo un universo La realidad es que Estamos sufriendo Estamos en dolor Pero sí estamos también En Con cierta alegría Porque tuvimos un gran padre Este, un ejemplo Y digo Es orgullo Como familia Y afortunadamente Es orgullo Como escritor de México Me emociona muchísimo Ver como la gente joven Lo admira Lo lee Y sentir que Claro, todo eso que yo siento Y que me llena Va, trasciende más allá ¿No? O sea, digo Claro, yo quisiera sentir Que es como mío ¿No? Pero no es mío Es de todos ¿No? Y eso es muy bello Y eso es muy potente Y eso me parece como Como mágico Me despido No sin antes pedir una disculpa A todos los miembros del presidium Invitados, distinguidos Colegas Y sobre todo A los organizadores de EFIL Pido excusas Porque me ganó Mi deformación de publicista Y con el olfato Agusado Del copywriter Decidí morirme Una semana antes De esta bellísima feria Para ganarles la nota Estoy seguro De que me perdonarán La broma Y el atrevimiento ¡Gracias! 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 A continuación Escucharemos las palabras De Miguel Ángel Navarro Navarro Rector General De la Universidad de Guadalajara Distinguidísimos Distinguidísimos miembros De la mesa de honor De esta ceremonia inaugural De la Feria Internacional del Libro Escritores Escritores Editores Traductores Y profesionales De la industria editorial Amigos rectores De las instituciones De educación superior De México Y del extranjero Que hoy nos acompañan Funcionarios De la administración pública Federal Estatal Presidentes Municipales Legisladores Y representantes Del Poder Judicial Público Que nos va Y nos escucha Por el Canal 44 Y Radio Universidad de Guadalajara Y sobre todo Estimados lectores Es un honor Y una enorme alegría Ofrecerles La más cordial bienvenida A nombre de la Universidad De Guadalajara A esta 32ª Segunda Feria Internacional Del Libro de Guadalajara En los nueve días Que durará esta feria Nuestra ciudad Será convertida En el epicentro Del idioma español Hablado por más de 572 millones de personas En el mundo Son nueve días En los que somos La capital del libro En los que recibimos A visitantes Procedentes De los cinco continentes A más de 2 mil Doscientas Casas editoriales De 43 países Y a más de 800 autores De 24 lenguas Distintas Si la multiculturalidad Es posible Aquí se hace Patente Alrededor de 20 mil Profesionales Se reúnen con el propósito De realizar Transacciones Entre empresas Editoriales Lo que fortalece La industria Del libro Y favorece La difusión De autores Noveles Y de autores Consagrados Es un orgullo Decirles Que ninguna Universidad Del mundo Concentra Tal cantidad De escritores Científicos Jefes de Estado Premios Nobel Que acuden A esta feria Para presentar Sus libros Dictar Conferencias Expandir Su arte Y sus conocimientos Y dialogar Con el público Asistente En una época Tan convulsa Como la que vivimos Eventos Como la feria Provocan Una especie De revolución Silenciosa Que propugna Por un mundo Cimentado En valores Universalmente Aceptados Porque Como dijo Alfonso Reyes La literatura Recoge La experiencia Pura De lo humano Y es La tradición Viva De una cultura Ante un Panorama Internacional Plagado De discursos De odio De muros Y alambradas Proyectos Como la Fil Son el Puente Intercultural De la hermandad De la unión La solidaridad Y la verdad Que construimos Cada día La feria Constituye La oportunidad Para renovar Lazos Con otras Naciones Y es El caso De este año En que recibimos A Portugal Su presencia Nos recuerda Lo universal Que subyace En la historia Y la memoria De este país Y que ha sido Contado A través De la más Esplendorosa Literatura Si de algo Se deben Sentir Orgullosos Los portugueses Es de Camoes Eca de Queiros Antonio Lobo Antunes Fernando Pessoa José Saramago Y muchos Más Escritores Escritores Hoy termina La expectación Para dar paso A la alegría Y a la excitación De la fiesta Del pensamiento Literatos Portugueses Trazarán En estos días Un sendero Que comunicará Aún más Nuestras lenguas Y nuestras culturas Gracias Portugal Por escribir Un poema Con nosotros Gracias A su ministra De cultura Grasa Fonseca Por acompañarnos En esta ceremonia Y gracias A toda La delegación Lusitana Por estar En esta Fiesta De los libros Sean Bienvenidos A Guadalajara Abro un paréntesis Para dar La bienvenida A la extraordinaria Poeta uruguaya Ida Vitale A quien le expreso Una cálida Felicitación Por recibir El premio Phil De literatura En lenguas Romances Y quiero Que la felicitación Sea doble Ya que en días Recientes Como bien Lo dijo El presidente De la feria Le fue otorgado El premio Cervantes Que la sitúa Como la quinta Mujer En ser reconocida Con este Prestigiado Galardón El espíritu De complejidad De la poesía De Ida Vitale Se ha extendido Para alcanzar Con el tacto De su voz Espacios Que la siguen Deslumbrando Del otro lado Sus lectores Gozamos De esas sutilezas Que nos resultan Tan indescriptibles Como cercanas Como cercanas Bienvenida Ida Vitale Gracias por tu poesía Y muchas felicidades Por tus galardones Como ya es tradición La Phil Es el marco Inigualable En donde se hace entrega De prestigiosos premios Y homenajes Que reconocen La trayectoria profesional El trabajo La obra Y el arte De destacadas Personalidades En este año Los ganadores Son Clara Usón De España Premio de Literatura Sor Juana Inés De la Cruz María Osorio Caminata De Colombia Homenaje Al mérito editorial Yo Luis Carrillo De Grasa De Portugal Homenaje A Arpa Fil Enrique Florescano Homenaje Al bibliófilo Benito Taibo Homenaje Nacional De Periodismo Cultural Fernando Benítez Francisco Antonio León Cuervo Premio De Literaturas Indígenas Santiago Agua Costa Premio Ciudad Y Naturaleza José Emilio Pacheco Sergio López Ruelas Homenaje Al bibliotecario Manuel Falcón Homenaje De Caricatura La Catrina A todos ellos Les expreso Una calurosa Felicitación Por haberse Hecho merecedores De tan Distinguidos Reconocimientos Aplausos Por otra parte La Universidad De Guadalajara Contribuye A la riqueza De esta feria Con un atractivo Programa Académico En el que Participan Reconocidos Especialistas Nacionales Y extranjeros Es grato Constatar Que desde Su creación El programa Fil Joven Ha contribuido A incrementar El interés Por la creación Literaria Entre los Estudiantes Las actividades Mil jóvenes Hacen posible El diálogo Con el premio Fil De literatura Y con otros Reconocidos autores Y ecos De la fil Propicia El encuentro Entre escritores Y estudiantes De distintas Ciudades De Jalisco La fil También es Reconocida Como espacio Para las expresiones De vanguardia El cineforo El museo De las artes La cineteca El conjunto De artes Escénicas Albergarán Lo más selecto De las producciones Portuguesas Y mexicanas Y con profundo Pesar Participamos Indiscutiblemente Del reconocimiento Y homenaje Póstumo A nuestro amigo Fernando Del Paso Escritor Universal Dibujante Pintor Diplomático Y miembro Destacado De nuestra Comunidad Universitaria Pero sobre todo Rememoro Al entrañable Amigo Al compañero Solidario Al gran ser Humano Admirado Por múltiples Lectores Don Fernando Fue un promotor Incansable De la fil Y este año Tiene programada La presentación De su último Título La muerte Se va A Granada Esperamos Esperamos Que esté Con nosotros A través De otra De sus Memorables Obras Que ya son Patrimonio De los Jalicienses Y en otro Orden De cosas Es innegable Que las Dimensiones Alcanzadas Por la fil Se deben En gran Medida A las Contribuciones Otorgadas Por el Gobierno De la República La Secretaría De Cultura La Cámara De Diputados El Fondo De Cultura Económica El Gobierno Del Estado De Jalisco Los Municipios De Guadalajara Izapopan Y la Cámara Nacional De la Industria Editorial Mexicana Y además De un Nutrido Grupo De Patrocinadores A todos Ellos Gracias Por su Generosidad Que ha Hecho Posible Organizar La Fil Por un Poco Más Ya De Tres Décadas Para Beneplácito De Todos Los Amantes De Los Libros Y Que Pueblan El Inefable Y Dilatado Universo Como Diría Borges Esta Feria Es Un Gran Logro Colectivo Cuyo Alto Prestigio Cultural Se A Cada Escritor A Cada Editor A Cada Promotor De Lectura Y Lector Y Que En Palabras De Nuestro Querido Fernando Del Paso Es Un Regalo Anual Que Ya Se Ha Vuelto Imprescindible Los Grandes Proyectos Exigen De Una Labor Descomunal Por ello También Nuestro Reconocimiento A Todas Las Personas Que Trabajan Incansablemente Durante Todo El Año Para Que Esta Feria Se Lleve A Cabo En Especial Mi Agradecimiento A Los Voluntarios Y Prestadores Y Por Su Entrega Y Su Enorme Entusiasmo Querido Y Estimado Y Muy Selecto Público No Estamos Solos Los Libros Nos Acompañan Los Vacíos Se Han Llenado Con Palabras Los Rincones Están Repletos De Relatos De Historias De Poesía Gracias A La Feria Por Hacer Realidad Este Sueño De Las Letras Gracias A La Feria Por Ser La Esencia Y El Corazón De Jalisco Para El Mundo Muchas Gracias Acto Seguido Escucharemos La Intervención De Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional Del Estado De Jalisco Bienvenidas Bienvenidos A todas Las Lectoras Lectores A esta Fiesta De Las Letras Siempre Muy Emocionados De Recibirlas En Esta Su Casa Distinguidas Distinguidos Miembros Del Presidio Hoy Como Ya Lo Hemos Hecho Recordando A Quien Durante Casi Todos Los Años Y Quienes Hemos Asistido A esta Feria Veíamos En Esta Larga Fila Ocupando Un Lugar A Quien Recordamos Con Cariño Con Respeto Y Seguramente Vamos A Extrañar A Don Fernando Del Paso Quien Con Su Partida Dejó Un Poco Más Solo Al Mundo De Las Letras Como Lo Expresó El Mismo Las Figuras Habitan Diferentes Planos El Primero Que Les Da La Luz Y El Segundo Tercero Al Que Dan Sombra Hace Unos Días La Figura De Nuestro Escritor Dejó De Habitar El Plano De La Luz Pero Hoy En La Ausencia Es Su Recuerdo Lo Que Nos Da Sombra Y Entonces Nos Viene A La Mente El Recuerdo De Otro Gran Artesano Del Lenguaje Juan José Arriola A Quien Celebramos Este Año Por El Centenario De Su Nacimiento Arriola Orgullo De Jalisco Solía Decir Que El Hombre No Es Sino Memoria De Sí Mismo Que El Hombre Y La Mujer Por Supuesto La Humanidad No Se Conforma Con Vivir Sino También Necesita Crear Y Eso Es Lo Que Hacemos Todos Los Convocados Por La Imagen De Estos Grandes Maestros De La Palabra Recrearlos A Ellos Y Así Rehacer El Mundo Yo Mismo Que Me Dedico Al Oficio De Traducir En Acciones Políticas Los Sueños Anhelos Y Necesidades De Ciudadanos De Mi Tierra No Tendría Fuerzas Para Superar Los Reveses De La Realidad Si No Creyera Fervientemente En Que El Mundo Es Maleable Y Perfectible Y Es Que Si Antes Pensábamos Que Los Cambios Históricos Se Generaban Solo Con La Muerte De Una Generación Y La Llegada De Otra Nueva La Era Digital Nos Está Enseñando Que La Realidad Es Líquida Que Puede Cambiar De Densidad Y De Referencia De Un Momento A Otro Esta Inestabilidad Que Nos Desconcierta A Los Mayores Es Una Oportunidad Para Los Más Jóvenes Que Se Han Dado Cuenta Del Poder De La Tecnología Es Una Herramienta Para Acercarse Entre Sí Y Resolver Los Problemas De Manera Eficiente Pero Seguirá Necesitando Valores Principios E Ideales Que Los Guíen En Su Travesía Por El Mar Digital Estoy Seguro De Que Muchos Jóvenes De Jalisco Han Potenciado Esas Virtudes Gracias A Espacios Como La Fil Que Si Bien Es Un Paraíso De Libros También Es Un Ágora Donde Convergen Todas Las Ideas Y Expresiones Gracias A La Fil Hemos Entendido Que La Diversidad Nos Enriquece Y Que El Debate Nos Alimenta Y Miren Que Lo Dice Alguien Que Siendo Un Lector Aferrado No Es Experto En Literatura Esta Feria Es Ciencia Tecnología Y Música Es Política Economía Y Filosofía Aunque Nunca Deje De Ser Precisamente Uno De Sus Grandes Atractivos Yo Estoy Próximo A Culminar Mi Responsabilidad Como Gobernador Aunque Bueno Ya El Moderador Aquí Te había Adelantado 15 Días Enrique Pero Hoy Hoy Puedo Decir Que Me Llevo Grandes Aprendizajes De Todas Y De Todos Ustedes Claro Que También Me Llevo Sus Aportaciones La Crítica Cuando Ha sido Merecida Y Sus Inquietudes Porque Si Algo He Aprendido Del Sector Cultural Es Que La Franqueza Y La Tenacidad Son Claves Para El Éxito De Cualquier Proyecto Y Prueba De ello Es La Ganadora De Este Año Del Premio Phil De Literatura En Lenguas Romances La Poeta Ida Vitale Quien A sus 95 Años Recibe Este Premio A su Brillante Trayectoria Pero Además Dentro De Algunas Semanas Recibirá El Premio Cervantes Estos Merecidos Galardones Son Un Homenaje A la Paciente Labor Del Que Se Afana En Su Vocación Del Que No Daría Por Perdido Y Trata De Encontrar Prodigios Miligramos Como Decía Reola De Belleza En La Adversidad Todos Sabemos Que La Realidad Implacable Está Fuera Donde Hay Discriminación Violencia Inseguridad Donde Cada Día Nos Encontramos Una Nueva Crisis Y La Crónica De Una Guerra Que Se Rehusa Acabar Pero Ni Si Quiera Eso Nos Impide Celebrar La Cultura Y El Libro Porque Si Dejamos De Hacerlo Ello Significaría Que Claudicamos Como Gobierno Y Sociedad En Lo Que Debe De Ser Una Lucha Permanente La Lucha Por La Igualdad Por La Dignidad Y La Paz Leer Soñar De La Mano Del Otro Sentenciaba Fernando Pessoa En El Libro Desasosiego Hoy Más Que Nunca Nos Hace Falta Sueños En Común Y Comprensión Del Que Es Distinto A Nosotros El Mundo Entero Enfrenta Una Crisis De La Palabra Se Le Ha Ultrajado Y Convertido En Un Arma Hoy Vemos Con Horror Un Ejército De Desinformación Erosionando Nuestra Capacidad De Comprender Lo Diverso Y No Debemos Permitirlo Porque La Condición Principal De Cualquier Democracia En El Mundo Representativa O Participativa No Son Solamente Las Urnas Ni Las Consultas Mucho Menos Los Movimientos O Partidos La Condición Subyacente A La Democracia Es El Diálogo Y La Comprensión Del Otro No Su Abayazamiento Por ello En Este Momento Hago Un Llamado A Todos Los Compañeros Gobernadores Y Al Gobierno Electo A No Romper Las Vías Del Diálogo Sino Extenderlas Los Invito Buscar Alternativas Que Permitan Abrir Discusiones Y Encontrar Consensos En El Respeto De Todas Y De Todos En El Respeto De La Soberanía De Los Ámbitos De Gobierno Y De La Proyección De Un Futuro Mejor Estoy Convencido De Estas 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 Palabras Que Hoy Pronuncio En Este Espacio Serán Probablemente Las Últimas Que Alcance A Emitir Como Gobernador Constitucional Sepan Todos Ustedes Que Ha sido Un Privilegio Servir A Mi Estado Y Más En Este Tiempo Tan Complicado Hemos Vivido Duros Golpes Pero Nos Hemos Levantado Hemos Recibido Amenazas Pero Nos Hemos Sobrepuesto Porque Hemos Sabido Mantener La Unidad Porque Si Mi Estado Tiene Un Recorso Infinito Es Ese Sin Duda El Orgullo Que Sentimos Los Que Aquí Nacimos Las Ganas De Ver Como Esta Tierra Impone Condiciones Como Esta Tierra Se Levanta De Su Letargo Y Dice Aquí Estamos Y No Nos Moveremos Seguiremos Innovando Seguiremos Creciendo Seguiremos Creando Seguiremos Escribiendo Nuestra Estado En Todo Momento Con La Colaboración Institucional Ejemplar De Mi Universidad De Guadalajara Con La Que Hemos Logrado Sinergia Sin Precedentes En Materia Educativa Cultural Y Administrativa Garantizando No Solamente Su Operatividad Normal Sino Su Crecimiento Sostenido Estos Seis Años Me Voy Satisfecho De Haberles Acompañado En Inauguraciones Como Esta En Numerosas Ocasiones Y Haber Utilizado Esta Tribuna Para Expresar La Gratitud De Mi Pueblo Con Quienes Nos Visitan Con Quienes En Nosotros Confían Con Quienes Por Nosotros Apuestan Quiero Expresar Todo Mi Reconocimiento Al Equipo De La Feria Internacional Del Libro Encabezado Por Raúl Padilla Y Marisol Chultz Muchas Felicidades Porque Solo Con Profesionales Como Ustedes Y Gracias A Todas Y Todos Los Voluntarios Este evento Sigue Siendo Un Éxito Continuo Que Tanta Distinción Y Orgullo Le Ha Dado A Nuestro Estado A La Delegación De Portugal País Invitado De Honor En Esta Feria Les Doy La Bienvenida A Un Estado Que Como Ustedes Se Darán Cuenta Es Cuna De La Mexicanidad De Muchas Tradiciones De Las Más Emplemáticas De México El Mariachi El Tequila La Charrería Pero También La Innovación Deseamos Que Mundo Y Del País Que Nos Visitan Se Sientan Como En Casa Y Después De Esta Experiencia Vuelvan Muy Pronto Con El Mismo Entusiasmo Con El Que Se Visita Un Amigo Que Sea Una Grandiosa Feria De Libro Como Cada Año Lo Ha Sido En horabuena Muchas Gracias Hasta Siempre Y De Verdad Muchas Gracias Escuchemos ahora El Mensaje De Gracia Fonseca Ministra De Cultura De Portugal Distintos Membros De Presidium Caras Senhoras E Senhores Todos Aqui Presentes Escritores Leitores Visitantes Muitos Bones Dias Começo Por Dar Muchas Gràcies Por Nos Receber Aqui Tambien Nesta Feira Vou Falar Em Português Devagar Para Que Quem Não Tenga A Escultadores Me Compreenda Diz Uma Cantiga De Dom Dinis Nosso Rei Trovador E Sem Grande Exagero O Primeiro Patrono Da Cultura Portuguesa Quando O Vir Dos Olhos Meus Possa Aquilo Dia Ver Nunca Vi Mai A 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 É Um Temo Recorrente Da Nossa Primeira Poesia Na Que A Literatura E A Cultura De Portugal Que Hoje Começaram A Definir We We're Now We're Now With Much Happiness I Address Myself To You In The Guadalajara International Book Fair That Is Consolidated As A Leading Event For Books In Spanish To Be The Guest Of Honor Represents For Us A Challenge It Has Been A Long And Complex Process That Cultures And Today We Are In Presence Of Culture Because Culture Is Also Education Diplomacy And Economics We Face This Invitation As An Opportunity And We Want To Start Closer Contact With You With The Spanish Speaking People And We Know That There Are Borders To Be Erased Because We Know That The Future In A Moment Becomes Past And Now Mexico And Portugal Have A Past That Has Shared We Know That We Have This Joint Past That Takes Us Back To 150 Years Ago When We Started Diplomatic Relations With Colonel Francisco Vazio Presented His Credentials As First Extraordinary Envoy From Lisbon To Mexico Sent Luís First Of Portugal But Let's Also Talk About The Future Because Now We Are At A Crossing Roze Now That Guadalajara We Welcomes Portugal With Consecrated Authors But Also Well So Well Mexico con un de sus libros de viagens y Diana Marguerite Carvalho, ya por dos veces distinguida con el Gran Premio de Romance y Novela y vencedora del Gran Premio del Conde Camilo Castelo Branco. La lectura y la escrita son un pilar de nuestra arquitectura intelectual, quien lee el libro lee el hombre, como enseña la poesía, es este carácter transversal capaz de cruzar culturas y geografías, épocas y contextos que da valor universal a la gran literatura. Lembro-me a este propósito de Juan Rufo y de Pedro Paramo, ambientado en las paisajes las jazlicenas donde el escritor nasceu, mas cujas personajes, en especial a ciudad de personaje, habitan hasta en la frontera entre el real y el fantasmagórico, expresando la universalidad de esperanza, pero también la desilusión del remorso. La influencia de esta singular obra en la narrativa contemporánea portuguesa no puede ser menosprezada. En el sentido inverso, Octavio Paz, con su Fernando Pessoa, el desconhecido de sí mismo, trouxe para las letras mexicanas la influencia de uno de los mayores poetas de la literatura universal. Y cuando se cumprem 20 años de atribución del Prémio Nobel de Literatura a José Saramago, importa referir que México siempre acolheu, y de diversas formas, este embajador de imprescindible irmandad entre las lenguas portuguesa y española y entre las culturas que por todo el mundo las representan. Pero la literatura es, como no podría dejar de ser, el punto de partida para muchas otras manifestaciones culturales que preencherán el programa. De cinema portugués, traemos un conjunto de filmes que marcaron el panorama cinematográfico portugués de forma indelével, muchos de los cuales inspirados en nuestro universo literario, como es el caso de Una abelha en la chuva de Fernando López, Valabrão de Manuel de Oliveira o filme de O desassossego de João Botalho. El mismo diálogo con literatura es un modo para la exposición de artesanato que pretende recriar los lences de los enamorados, un cruzamiento entre movimientos mexicanos bordadeiras y la importancia del texto no bordado. Ainda no ámbito das exposições, las artes plásticas portuguesas estarán representadas en una de sus más importantes figuras del século XX, Almada Negrejos, cujo percurso artístico simboliza también la transversalidad de la cultura portuguesa que queremos destacar. Do teatro al cinema, de la danza a la música, de las artes plásticas al artesanato, a arquitectura y a la ciencia, con todas estas áreas Portugal se hace representar con lo que de mejor tuvo y tiene en la historia de su cultura. Trazemos también dos aspectos de la cultura portuguesa, en que la longa y rica tradición que los portugueses ya conocían, comenzó ahora a ocupar el lugar que sabíamos merecer, la gastronomía y la producción de vino. La programación que se presenta olha para el futuro, como quien no se esquiva a una leitura del pasado y conseguir recriar lo que tenemos de mejor para lo afirmarmos de una forma contemporánea. Y si alguna cosa caracteriza Portugal contemporáneo, es su abertura al otro, a su diversidad, diversidad geográfica, diversidad humana y diversidad cultural. Es también esa diversidad que está patente en un programa preparado para Guadalajara y que terán la oportunidad de ver a partir de hoy. En todos los eventos a que asistirán, hay una voluntad de diálogo con México y con su cultura. Y con este programa mostramos un nuevo país, un Portugal diverso. Este es uno de los tesoros por detrás de un intercambio cultural que se establece entre o convidado de honra y a FIL y México. Vemos esta nuestra participación como un encuentro capaz de potenciar el valor fundamental del diálogo, o sea, del diálogo entre el futuro y el pasado, entre el consagrado y el emergente, entre México y Portugal. Y es en la felicidad de estos encuentros y en su potencial que nos centramos. Por eso mismo, trabajamos para que crezca la relación económica bilateral, nomeadamente en el ámbito editorial, donde los números incomparables de participantes y visitantes de la FIL representan una oportunidad única para el mercado de las editoras. No mismo sentido, esta participación pretende mostrar el valor de la lengua portuguesa como activo económico y cultural. Pretende mostrar con el objetivo de partilhar la importancia del relacionamiento económico con los países de expresión portuguesa, los programas de difusión de lengua portuguesa a nivel internacional, a acción cultural externa como herramienta dinámica de integração de economía, universidades y otros agentes en la promoción conjunta de la lengua portuguesa y con capacidad de respuesta a los desafíos de la globalización. Cuando más para siempre posible, el poeta Ruy Belo conseguió vislumbrar un Portugal futuro. Un país donde el puro pássaro es posible. Un país donde todo sería nuevo desde los ramos a raíz. Estamos aquí hoy para mostrar que Portugal fecha un país futuro. Fecha un país de futuro. Muchas gracias. Aplausos. 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 Damos paso a continuación a la ceremonia de entrega del premio FIL de literatura en lenguas romances, para lo cual solicitamos a Efraín Cristal, portavoz del jurado, nos dé a conocer el acta del premio FIL 2018. El día primero de septiembre de 2018 se reunió en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el jurado calificador de la vigésima octava edición del premio Fil de Literatura en Lenguas Romances correspondiente al año 2018 integrado por Elena Stancanelli Luz Elena Gutiérrez de Velasco Valerie Miles Efraín Cristal Héctor Abad Facholince y Carmen Musat Una vez examinadas las candidaturas que se presentaron el jurado decidió conceder el premio por unanimidad a Ida Vitale Nacida en Montevideo el 2 de noviembre de 1923 Ida Vitale representa una fuerza poética en el ámbito de la lengua española lúcida y atenta al acontecer humano en la palabra y a partir de ella su depurada voz poética apegada al mundo natural a las expresiones artísticas y al transcurrir del tiempo vivido sabe renovar la tradición y afirmar su presencia en la modernidad su curiosidad insaciable se expresa con una fina ironía risueña una mirada a veces directa a veces tangencial que recupera y reinventa las cosas y nos las hace ver de otra manera con nuevos ojos en las últimas siete décadas la poesía de Ida Vitale ha enriquecido la lengua española también lo ha hecho en sus notables traducciones como por ejemplo sus versiones de Pirandello Bachelard y Simón de Beauvoir que forman parte de sus contribuciones a la literatura en su propia travesía literaria el significado de las palabras ha cambiado de sentido gracias a su capacidad inextinguible de revelarnos el mundo a través de la poesía entre sus numerosas obras cabe destacar la luz de esta memoria procura de lo imposible léxico de afinidades sueños de la constancia y cada uno en su noche muchas gracias escuchemos a continuación una semblanza de nuestra homenajeada en voz de Aurelio Major autoridades amigos conocidos y desconocidos lectores si la república literaria es en realidad una aristocracia el poeta es el que ostenta el más alto título de nobleza en los usos modernos el poeta no se equipara nunca al escritor o al novelista pues la poesía es la meta más eminente de las letras sobra decir que me refiero a la poesía que también podría expresarse en prosa pero de qué poesía se trata la de la interrogación de los límites de la escritura y del replanteamiento de la función del lenguaje en el mundo la de la tradición de la ruptura y cito avanza recto el amatista sin ambajes da cruento sobre el amaranto carmesí y centellea en el sumiso cristal cuesta sobreponerse a este doble poniente esa vidriada imagen que te ciega como a veces el mundo aquí donde nada puede durar pronto será flamante en tanto multiplica runas de dramático aviso que dicen malandanza y danza de la muerte y aguardas ver tu reflejo allí humo flotante es amargo ser tántalo vale amar igual pasas crujía inauguras tus peores augurios mientras llegue la noche una vez más cerrada sigilada sigues válganos dios macerando en ese mismo alcohol la pupila el pabilo del alma que ve los males que la matan por ello hay premios literarios que prestigian su trayectoria al conceder un reconocimiento como este que se realza aún más al haber precedido apenas unas semanas al Cervantes y no ha hecho sino refrendar aquello de lo cual los lectores de ida vitales nos hemos venido apreciando desde siempre y a los inminentes a los que les espera un placer que no se sospechan como afirmó Álvaro Mutis su obra desde 1949 es una depurada criba de poesía ensayo y varia invención sometida a la intensidad de los estratos de la exigencia crítica y sus tradiciones una voz delgada y firme de buen amianto poético llegó a decirse de esta en los años 60 aunada a la levedad y a la escéptica ironía que subraya la importancia de la literatura considerada como literatura y no como instrumento una construcción no usual no desgastada por el uso que desplaza decanta y cuestiona la lengua y cito tristeza trae el crepúsculo entremestra montano trivial tragedia trae trunca luz al tirarse trampolín en la noche como esta mesa oscura desestrelladamente nos vaciamos a cántaros y es un deslizamiento opaco lo que doramos vida y han destruido los últimos árboles de la calle una obra inteligentísima de una falsa transparencia sustentada en el misterio ajena a todo nacionalismo literario en lo que este tiene de limitación provinciana y resentida de desahogo de la mediocridad como escribió de su admirada generación la del 45 uruguayo su amigo el crítico emir rodríguez bonegal es consabido que Ida Vitale nació en también el puerto del conde de l'Autremont de Jules Superviel y de Jules Laforgue donde estudió humanidades y fue docente de literatura hasta los años 70 también es conocido que un poema de Gabriela Mistral leído en la infancia le inculcó la fascinación por el misterio y el placer y la energía de su desciframiento o que la indeclinable curiosidad y luego asombro legado por el mundo de plantas y animales vaticinaron su destino y es permanente presencia en su obra pero se recuerda algo menos que lo auguraron José Bergamín que escribió sobre ella en 1947 das fuego a sombra en la ceniza llama a sombras si iluminas verde rama y Juan Ramón Jiménez otra influencia decisiva el cual afirmó al recibir su segundo poemario palabra dada que había llenado su nombre de misterio y de encanto y la incluyó por su penetración naturalísima en una presentación antológica de poetas jóvenes en Buenos Aires en esos años las adversidades políticas la forzaron como a tantos otros intelectuales de su país al exilio residió en México entre 1974 y 1984 con su marido el inolvidable poeta y profesor Enrique Fierro y aunque con él volvió unos pocos años al Uruguay a finales de los 80 se estableció en Austin Texas hasta este mismo 2018 cuando ha vuelto de nuevo a la muy fiel y reconquistadora ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo el propio Enrique Fierro solía repetir con su habitual ingenio gracias al exilio que me has dado tanto lo que sigue ocurriendo ahora mismo desde que el filósofo nos echó a ladridos de su estremecedora república la obra de Ida Vitale fue acogida en plural y envuelta revistas fundadas y dirigidas por Octavio Paz las cuales permitieron la confluencia de los esencialmente afines en un amplio grupo intelectual hispanoamericano que entendía la poesía la crítica y la experiencia literaria en libertad y en debate contra todo provincianismo y totalitarismo algunos de ellos como Olga Orozco como Tomás Segovia han precedido a Ida Vitale en este premio la República Literaria Mexicana entonces ha de seguir agradeciendo por su parte que Ida Vitale no sólo residiera tantos años aquí sino que su obra se mantuviera siempre vinculada a esa generosidad recíproca pero la biografía del poeta importa en realidad más bien poco su obra y sus lecturas lectura espejo historio donde lo consumido nos consume ha escrito son su biografía y más en el caso de ella por su conocido desdén antipublicitario digamos que los orígenes rurales del autor de la Eneida que Horacio fuera hijo de un esclavo o que Ovidio muriera en el exilio es apenas relevante ante las obras que releemos es más ¿quién recuerda a los benefactores de ellos a sus poderosos y encaprichados contemporáneos que comían lenguas de ruiseñor o mantenían tibias sus piscinas de oro? ¿o a quiénes va dirigido este poema de Ida Vitale que es también nuestro? agradezco a mi patria sus errores los cometidos los que se ven venir ciegos activos en su blanco de luto agradezco el vendaval contrario el semiolvido la espinosa frontera de argucias la falaz negación de gesto oculto sí gracias muchas gracias por haberme llevado a caminar para que la cicuta haga su efecto y ya no duela cuando muerde el metafísico animal de la ausencia podría postularse que el obstinado tono algo solemne que Enrique Sureña había detectado en la poesía mexicana debe recibir de cuando en cuando necesarias pedagógicas sacudidas uruguayas entre otras muchas que le hacían falta y no porque permítanme la provocación no se hubiera leído con atención a lo casi olvidado Superviel del cual Ida Vitale nos ha dado despléndidas traducciones que algún editor avesado haría bien en recuperar al permanente L'Autremont y muy poco a la Forge o porque Rere y Reisig afinara la sensibilidad o fecundara la fantasía verbal de López Velarde sino porque son antídoto aunque no el único contra el adocenamiento como un ruido de fondo en el paisaje de la poesía nacional en Ida Vitale se añade la inextricable presencia moral de su obra de una lucidez casi sabia sustentada además sobre un humor refinadísimo sobre todo en su prosa desordina sobre los énfasis excesivos sobre los intelectuales baratos ya callador de chulería ilustrada y de cabezas que embisten como describía sus compatriotas Machado una inteligencia que se toma en serio lo escrito con una sonrisa pero no a uno mismo con risa existen muchas especies de humor escribe en su léxico de afinidades el más útil es el que se aclimata en el misterio el ejemplo de Octavio Paz las lecturas de Gastón Bachelard o las de Felisberto Hernández la pintura de Cleo de Morandi la imprescindible presencia de la música culta la orgánica integración de las vanguardias poéticas como un modo de entender la literatura una escritura que tiene el don de apresar la vida sin detener su flujo como señala el crítico José Luis Gómez Toré el rigor y filo de las preguntas y problemas que plantea sin enunciarlos del todo el intrínseco carácter lúdico o el desplazamiento de los límites en casi toda su obra y la paradoja que tiende un sutil puente con el lector de su poesía le han deparado siempre una suerte de cauta confianza en el futuro un deber de fe que no ha seguido caminos fraudulentos gracias además a una moral política irreprochable y que a sus 95 años de edad convierte su obra ejemplarmente en una de las más jóvenes de la lengua en uno de sus poemas más recientes Ida Vitaly escribe olvida si el delirio de luchar con augures y escombros mira sin afirmar el futuro no es tuyo es cierto y no es cierto porque ese futuro es ahora es de su obra y es todo suyo gracias a continuación María Cristina García Cepeda secretaria de cultura en representación del gobierno federal hace entrega a Ida Vitale del premio de literatura en lenguas romances 2018 aplausos 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 escuchemos a continuación el mensaje de Ida Vitale ganadora del premio Phil de literatura en lenguas romances 2018 aplausos 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 Gracias. A mi querido amigo Aurelio, ¿ustedes oyen o no? No. Bueno, hace muy poco, a ver, con uno solo quizás mejor. Sí, hace muy poco me tocó estar en Madrid cerca de, bueno, había ahí una ceremonia. Y en un momento hice alguna barbaridad y le dije a la Reina Madre, he roto el protocolo. Y ella me dijo, los protocolos están hechos para ser rotos. Así que así me justificó todos mis errores futuros. Bueno, yo no sabía cuándo ni en qué momento debía decirles algo. Y como uno suele estar muy emocionado por si las moscas, escribí algo. Y quiero que sea muy breve. Es un borrador. Perdónenme por todo este despliegue de desastres. Una vez más, en una nueva instancia, puedo reiterar ahora en público mi gratitud por México, que desde aquel año 1974 fue primero generoso amparo y rápida fuente de amistades, muchas y constantes. Agregaría ahora que quizás, por estupendos que sean los premios, hay una cosa que los acompaña y que los supera, que es el contacto con los amigos viejos y con los amigos nuevos, que ya son muchos. Como la apertura de este país refinado, había comenzado por acoger a los exiliados españoles, uno de nuestros primeros amigos al llegar en ese año bastante importante para la vida del Uruguay, el 74, fue cuando se interrumpió la democracia. Fueron un matrimonio español exiliado que había llegado bastante antes a México y que inició esa cadena de relaciones fundamentales, entrañables, entre los que han padecido una misma situación más o menos duradera, más o menos trágica o incómoda. En mi caso fue simplemente el interrumpir una vida que no era cómoda cuando había una presión que se ejercía de manera un poco injustificada sobre culpables y no culpables unos y otros. Lo mucho bueno que México le estaba dando a los exiliados, a los que se habían anticipado, no fue revertido. Y eso se constituyó en una costumbre que ya iba cambiando de contenidos, pero que sigue hasta hoy. La presencia de México, las muchas cosas distintas que he leído debiendo, como supongo que todos los que llegaron a este país en distintos momentos, y fueron acogidos y recibidos, y tuvieron la mayor felicidad que un exiliado puede tener, que es el de ser integrado como alguien más que puede formar parte de una cultura, de un modo de vida, de una felicidad compartida naturalmente. Yo no llegué sola, llegué con Enrique Cierro, mi marido, que hace ya tres años que no está, y teníamos que sumar uno por su lado, otro por otro, nuestros respectivos, nuestras respectivas gratitudes. Las ofertas de la generosidad son siempre infinitas, diferentes e inolvidables, desde la más necesaria, que es el tener un modo de vivir durante años, y otra, no menos, un poco distinta, y quizá más importante, que es dar la oportunidad de que el que llegue haga lo que debe hacer, lo que puede hacer, de la mejor manera posible. Es decir, yo quería leer, yo quería escribir, y esas oportunidades México me las dio generosamente. Cuando digo México, y estoy en Guadalajara, que yo no conocí en ese momento, ustedes entienden que estoy hablando de la misma cosa. Una cosa que para mí empezó muchos años antes, cuando era estudiante, y cuando toda la base de la enseñanza, de los libros que debíamos leer, venían fundamentalmente de México. Es decir, con esto, que me disculpen si estoy omitiendo nombrar otras editoriales, pero el Fondo de Cultura Económica que era lo que llegaba, fue lo que era la base de la biblioteca que necesitábamos como estudiantes un poco ya en la universidad. Me alegro mucho. Sumo mi aplauso al fondo. al cual le deseo una larga y próspera y mejor, si es posible, vida. Y cuando digo el fondo, integro todas esas pequeñas editoriales que llegaban y que eran de pronto las que llegaban conllevando la poesía, la poesía mexicana, porque no todos fueron publicados por el fondo. Pero, en fin, con los años uno aprende a simplificar porque es más fácil abrazar y llevar consigo la gratitud que ustedes saben que no termina, que parece prolongarse hasta este momento y que ojalá muchos otros latinoamericanos reciban como he podido recibir yo. Por lo menos, espero haber sido breve. Gracias. Como me salí un poco del jacal, me olvidé de que una cosa básica que es una obligación feliz para mí es saber nombrar algunas de las gentes como resuena algunos de los que me acompañaron involuntariamente desde arriba en estos casos. Inicialmente hubo un gran maestro del periodismo que se llamó que fue para mí el maestro Batis que como director o colaborador sí aplaudan. Fue un espléndido jefe y maestro de periodistas que me acogió con infinita paciencia que resongaba un poco a veces por mis derivados cuando me ponía a hablar de cosas que él suponía que no eran muy importantes escritores amigos a veces no mexicanos y obviamente en otro gran nombre que fue Octavio Paz gran nombre no solo mexicano sino universal claro y que con un magisterio discretísimo y una acogida elegante generosa disimulada magistral pero discreta discretísima Octavio nunca afirmaban algo sin decir están de acuerdo eso que quizá no sea la imagen que más presciende es la que yo guardo con más fuerza quisiera convencerlos a todos que Octavio no era solo un gran maestro sino uno humano generosísimo gracias enela enela México escuché tenemos ahora el mensaje y declaratorio inaugural de esta trigésima segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a cargo de María Cristina García Cepeda secretaria de Cultura en representación del Gobierno Federal muy buenas tardes tengan todos ustedes saludo con afecto al gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval a la ministra de Cultura de Portugal Gracia Fonseca a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro país al rector de la Universidad de Guadalajara Miguel Ángel Navarro a Raúl Padilla presidente de la FIL y de la Asociación Civil del Premio FIL nuestra querida desde luego premiada y reconocida el día de hoy estimada Ida Vitali saludo a Marisol Schultz directora de la Feria a todos los distinguidos miembros que nos acompañan en este presidio a las autoridades estatales municipales y universitarias a los representantes del poder legislativo y judicial a toda la comunidad cultural de Jalisco a los representantes del sector editorial y literario desde luego desde luego también a los medios de comunicación que nos acompañan a todos los queridos amigos y amigas que están aquí en este espacio maravilloso que es la Feria es un privilegio estar en Guadalajara tierra en la que florece la creatividad y la cultura cuna de artistas y de escritores de figuras fundamentales del arte que nutre nuestro país y que comparte con el mundo Jalisco es rostro entrañable de México fuerte latido de nuestro corazón que nos invita a celebrar y leer juntos un nuevo capítulo de nuestra historia cultural hoy nos convoca la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que es desde hace 32 años una reunión de libertad y de amistad de lo que nos une a través de la palabra escrita y el acontecimiento editorial más importante de habla hispana expreso un afectuoso saludo a los autores a los editores distribuidores y lectores así como a los miles de asistentes que hacen de la feria una cita con la creatividad y el saber con la cultura ese gran encuentro colectivo territorio de confluencia luz que nos cuestiona y nos conmueve donde se afirma la diferencia y se nutre a la colectividad leer es descubrir emociones revivir la profunda experiencia de los sueños aprendemos de la luz de los libros y nos convertimos en habitantes de tiempos y horizontes que sus páginas nos van descubriendo es el poder que tienen para transformarnos para enriquecernos el libro toma vida en las manos de cada nuevo lector que al abrirlo encuentra una renovada aproximación a la verdad artística es infinito como sus lectores y sus lecturas tiene el poder de la transfiguración y la magia la fil universo de lectura nos convoca alrededor de los libros una de las cumbres inventivas en la historia de nuestra humanidad acudo hoy con la honrosa representación y con el afectuoso saludo del presidente de la república a la inauguración de la edición número 32 de la feria internacional del libro de guadalajara a esta celebración de la cultura y los libros nos sentimos muy honrados de recibir en esta edición de la fil a portugal país invitado de honor que este año nos brinda el talento y la profundidad de su cultura país de creadores que saben mirar al cielo para cantar sus luces y sombras que tienen en su raíz un amplio horizonte que ensancha la historia de la humanidad y que nos ofrece ese legado y sus aspiraciones a través de las páginas de sus libros y sus expresiones artísticas como ya es tradición en el marco de esta feria acabamos de hacer entrega del premio FIL en lenguas romances que en esta edición distingue a Ida Vitale a quien felicito por este merecido reconocimiento por su pasión por la escritura que sus lectores transformamos en universos habitables Ida Vitale arribó a nuestro país en 1974 para alegarnos el rastro luminoso de su poesía recibimos a Ida Vitale escritora imprescindible y le entregamos nuestro afecto y el merecido reconocimiento a su trayectoria por el sonido de sus palabras por engrandecer el idioma español que se abre para sentir su voz poética la FIL también en esta ocasión nos invita a conmemorar el centenario del natalicio de Juan José Arriola galardonado en 1992 con el premio que hoy le hemos entregado a Ida Vitale Arriola nos escribió historias que de tanto ser íntimas terminaron por definir al ser humano junto a la memoria de Arriola nos reúne de manera especial nuestro querido Fernando del Paso galardonado por la FIL en 2007 a unas semanas de su partida expresamos el afecto por este escritor enamorado del rigor y la inteligencia seducido por contarnos la vida y que estuvo conquistado por la cultura Arriola y del Paso son dos entrañables y esenciales autores que desde Jalisco nos siguen acompañando en este abrazo agradecido que les brindamos todos nosotros su memoria es manantial que alimenta la feria y sus obras enriquecen la imaginación y amplían el patrimonio cultural de México celebramos con ellos y con el público de la feria a la palabra escrita herramienta sustancial donde conviven el amor y la pasión conversar es vivir en compañía es otorgarle a la palabra el valor de la razón esa conversación es la que mantienen los autores con los lectores en esta feria que hoy nos convoca son el universo entero y la historia personal e íntima en palabras la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República coordina un programa nacional de lectura que fomenta y fortalece el acceso al libro y a la lectura a través de acciones de capacitación producción y distribución de materiales de actividades de promoción en esta administración contamos con más de tres mil salas de lectura activa con ello no sólo se ha formado a los generosos voluntarios que comparten con su comunidad el gusto por la lectura sino que se ha beneficiado con las distintas actividades que se realizan a casi cincuenta millones de usuarios recientemente comparto con ustedes que concluyó la 38ª Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil que recibió a más de 500 mil visitantes en 10 días que estuvo presente la feria es la mayor cifra registrada en la historia de esta Feria de Libro Infantil y Juvenil enfrentamos así los retos de enseñanza de la lectura la escritura y el fomento del libro tareas esenciales para el crecimiento y la democracia para formar lectores críticos y reflexivos que reconozcan en el libro un bien cultural lectores de ficción de ensayo de libros informativos de novelas gráficas de literatura infantil de blogs de publicaciones periódicas que busquen y encuentren sus libros en cualquier formato capaces de cuestionar los textos de discernir y discriminar en el mundo de la información abiertos al diálogo y a la conversación quiero agradecer ampliamente al gobernador del estado Aristóteles Sandoval por su firme apoyo y permanente compromiso en estos años en los que hemos compartido diversos proyectos culturales hemos encontrado siempre en usted señor gobernador y en las instituciones de Jalisco la solidaridad y el entusiasmo hemos caminado juntos y en armonía el amplio y diverso proyecto cultural que orgullosamente entregamos fortalecido a México y que seguirá creciendo porque sus raíces son raíces muy profundas expreso nuestro reconocimiento al señor rector de la Universidad de Guadalajara Miguel Ángel Navarro a las autoridades y promotores de esta gran institución educativa y cultural que le da prestigio a México expreso mi reconocimiento a Raúl Padilla presidente de la FIL y de la Asociación Civil del Premio promotor cultural incansable su tenacidad y vocación por la cultura han sido los motores que han impulsado proyectos programas y acciones que forman parte del patrimonio cultural que Jalisco le da a México la Feria Internacional del Libro de Guadalajara destaca entre ellos y es una muestra de que trabajando en unión y acuerdo en lo fundamental y sumando voluntades está el camino para fortalecernos a lo largo de mi vida profesional he estado cerca de esta feria he tenido el privilegio de verla crecer como un espacio plural e incluyente donde participan activamente el gobierno federal los gobiernos estatal y municipal las instituciones académicas el sector privado los organismos gremiales y las casas editoriales los promotores y animadores de la lectura los autores y principalmente un público cada vez mayor que se nutre de las actividades que realiza esta feria durante 32 años la fila ha construido esta sólida alianza reconocida y celebrada internacionalmente cita entrañable para los mexicanos que forman parte del patrimonio cultural que nos da identidad y orgullo expreso la voluntad de que la fil siga siendo ese gran motivo de unidad que la distingue como un espacio de colaboración y suma de esfuerzos y voluntades que siga honrando su tradición y ampliando sus alcances para que extienda y consolide su compromiso con el público y con el fomento a la lectura y la circulación de los libros mi amplia felicitación a Marisol Schultz directora de la feria a la que ha aportado su talento compromiso y pasión a la realización de esta feria que hoy abre sus puertas a un capítulo más que será una experiencia inolvidable para sus asistentes José Saramago escritor del desasosiego de la sombra y del corazón confesó en alguna ocasión y cito sus palabras como cualquier otro lector o escritor busco encontrarme en las páginas en las ideas en las reflexiones reconocer que somos algo más que esto que se presenta como realidad esa sigue siendo el mayor deslumbramiento querido público dejemos que las páginas de los libros abran sus alas para tomar el vuelo de la palabra escrita que la feria internacional del libro de Guadalajara sea el escenario para poder decir y leer lo que pensamos para deslumbrarnos en esa búsqueda una invitación abierta y franca a seguir siendo la fuerza vital que promueve la lectura para que el libro sea un compañero permanente un protagonista de nuestras vidas amigas y amigos concluyo con unas líneas que Fernando del Paso lanzó como botella al mar sentimiento puro y memoria con su palabra certera y limpia nos pidió que tomáramos el calendario para arrancarle las páginas del tiempo mes por mes y al final afirmó y cito cuando yo cuando yo me muera cuando yo me muera con octubre haz un cometa y con noviembre su cola y a diciembre desójalo y jura que al mismo tiempo si me quieres no me quieras si me olvidas no me olvides este noviembre en la cola del cometa que iluminó su vida en Guadalajara le decimos a Fernando del Paso que lo queremos y que no lo olvidamos que estará eternamente en el viaje que nos proponen los libros en esta edición de la FIL ahora pido a ustedes queridos amigos y amigas ponerse de pie para que juntos inauguremos la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Hoy sábado 24 de noviembre de 2018 a las 13 y 5 horas con la honrosa representación del presidente de la República en la grata compañía de los libros y los lectores declaro formalmente inaugurada la 32 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara enhorabuena y muchas felicidades a todos únicamente nos resta agradecer a las personalidades que nos acompañaron presidiendo este acto y a todos ustedes por su presencia esta mañana muchísimas gracias le solicitamos permanecer en sus lugares para permitir el libre tránsito de nuestro presidium para el corte del listón que se hace en el exterior de este auditorio muchísimas gracias bueno pues en este momento está inaugurada oficialmente la edición 32 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en este momento la Secretaria de Cultura Federal ha inaugurado esta feria y yo destacaría algunas cosas muy importantes de esta inauguración y muy emotivas este video homenaje a don Fernando del Paso donde sus hijos hablan de su vida como padre de su trayectoria de sus libros de cómo era don Fernando del Paso y también con algunos momentos muy particulares de su trayectoria cuando hablaba de sus libros cuando hablaba de la creación literaria cuando habló en el marco de el recibimiento del premio Cervantes en España y todos esos grandes momentos también en la Universidad de Guadalajara de don Fernando del Paso y también pudimos ver observar en esta inauguración algunos discursos muy importantes en materia también de hacer un llamado al próximo gobierno federal al gobierno de la república en este caso por parte del presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el licenciado Raúl Padilla López de que se respete la soberanía la libertad de los pueblos de los estados y que se gobierne con diálogo y en respeto a los proyectos que tiene este estado de Jalisco y a todos los estados de la república este discurso que también ha escuchado la próxima secretaria de Gobernación que será la encargada justamente de la política interna del país Olga Sánchez Cordero que estuvo como parte del presidium y que llevará ese mensaje también al presidente electo Andrés Manuel López Obrador el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que hace un respaldo al discurso que dio hace un par de días el gobernador electo Enrique Alfaro en torno a exigir ese respeto en torno a que se tomen en cuenta los proyectos de Jalisco justamente en el presupuesto en el presupuesto de la federación en el presupuesto de egresos de la federación para el próximo año 2019 y es que se está discutiendo en la Cámara de Diputados este presupuesto y lo que dice el gobernador es necesitamos meter los proyectos de Jalisco los proyectos estratégicos de Jalisco deben estar en ese presupuesto y es el llamado que hace también hoy el presidente de la FIL aquí en la inauguración también por supuesto el emotivo e interesante discurso de Ida Vitale que recibe el premio FIL de literatura en lenguas romances y que bueno pues a través de su poesía y de su literatura se hace merecedora no solamente del premio FIL pero también del premio Cervantes hasta aquí dejamos esta transmisión de la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y lanzamos la invitación para que se vengan a la Expo Guadalajara a vivir esta fiesta intelectual esta fiesta de los libros esta fiesta de la cultura y las letras en español muchas gracias y agradecemos a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México Canal 44 y Radio Universidad por esta transmisión pásenla muy bien gracias por decirte ¿cómo no? ¿cáles son los libros? ¿cuáles son los libros? ¿puesta? ¿cuáles son los libros? CC por Antarctica Films Argentina